Ya chicos, lo prometido es deuda, ¿no? Estaba haciendo un directo y prácticamente dentro del directo me dijeron ¿Sabes qué? Puedes reaccionar a este tremendo video Pero resulta que claro, yo tenía configurado esto para grabar y no para transmitir, ¿no? Entonces comencé a transmitir con ese y quedó la cagada, güey Claro que sí, 60 FPS y el ratón tratando de pedalear, esta güey impresionante Vamos con todo chicos, porque ahora vamos a reaccionar al video de Moomachine Moomachine Claro que sí, así que pueden buscar ahí Moomachine, le dejan su mega genial fabuloso like Vamos con todos los créditos, son de él Esto es, top 7 muertes y accidentes fatales de jugadores en Pokémon GO Ultra mega genial fabuloso like Bajamos la música Apul, hermané que me reque Listo, listo tío Moomachine ¿Listo? Oye, Moomachine se puso en modo Dross, güeyón ¿Ah? Claro que sí, en cualquier momento sale un scream a la mierda Ajá Un estudio llamado Dead by Pokémon GO The economic and human cost of using app while driving A ver, eh, muerte por Pokémon GO El costo económico y humano Usando aplicaciones mientras conduce, ¿no? O por su traducción al español Muerte por Pokémon GO El costo económico y humano de usar app mientras se conduce Indicaba que los jugadores distraídos por el juego Ajá Provocaron nada menos que 145.000 accidentes de auto ¿Hiriendo a casi 30.000 personas y matando a 256 en los primeros 148 días desde la introducción del juego? En los primeros 148 Ni siquiera un año, ¿no? Oye, esto es impresionante Esto es impresionante Yo creo que esa cifra Debe estar en números rojos Pero ha bajado Netamente porque la gente ahora ya es más fly, ¿no? Yo creo que como la gente ahora es más fly Ha bajado Porque de lo contrario Esa hueá estaría en números romanos y rojos A más no poder, huevón Eso es algo positivo ¿Qué ha pasado con los flies? Mucha gente busca cada vez jugar fly Y de lo contrario tenemos esto Que obviamente ha reducido bastante el tema de accidentes en autos Bueno, denle gracias a algunas personas ahí que hacen videos conduciendo, ¿no? Impresionante la huevada ¿Y esto? Al día de hoy Siete años después de la salida del juego de Pokémon GO Registra más de 500.000 accidentes de diversas circunstancias Más de 300 personas han perdido la vida Por alguna extraña razón Más de 300 personas han fallecido, ¿no? Y ni antes, ni siquiera cinco segundos en silencio, huevón Esa cifra está estancada hasta el 2021 Hasta la mitad de la pandemia Ah, ya No hay una cifra actualizada a 2023 Por parte de su servidor El siguiente no ha sido un top fácil de elaborar Ajá Porque mientras más buscas acerca de este tema Más infinito se vuelve Oye, sí, de verdad Yo recuerdo que una vez hice un video así Algo parecido con accidentes Y la verdad es que está repleto Pero repleta la web de accidentes por Pokémon GO Esto es impresionante Este es el top 7 de accidentes fatales y muertes de jugadores Mejor documentados de Pokémon GO Uff Número 7 El primer accidente de tráfico reseñado Es el de un joven de 19 años Que conducía una camioneta Junto a otras tres personas En la parte trasera En el estado de Arizona En Estados Unidos Arizona que me llega hasta la zona Oye, pero esas colinas son como bien terroríficas Ustedes vieron el despertar del diablo Las colinas tienen ojo La masacre de Texas Buenísimas películas Era como un ambiente así, como hostil Bueno, de momento vemos Chicos de 19 años en camioneta, ¿no? El doctor David Armstrong Quien fue el doctor que atendió a los heridos de ese accidente Narró que mientras el joven conducía Estaba cazando Pokémon Con su celular Y trató de alcanzar uno que estaba de forma virtual en la carretera Sin embargo, perdió el control del vehículo Que dio dos vueltas sobre sí mismo Uno de los pasajeros Fue lanzado fuera del carro Uh, salió ayectado uno, huevón Fue hallado con una de las ruedas Aplastándole el pecho No, la coche es su madre ¿Y saben qué? Perdón que lo diga, pero es impresionante Es impresionante A ver Yo aquí Y lo digo con todo respeto Yo tengo fanáticos Tengo personas fanáticas de mis videos Les agradezco en el corazón Pero a mí no me cae De verdad No me cae en la cabeza Cómo hay youtubers Que tratan de mostrar Que jugar Incluso ellos juegan en auto Y, huevón, pueden estar así Mira, te voy a dar un ejemplo Pueden estar así con el celular Y con el... Y conduciendo Y para ellos Eso no es malo Entonces, a ver ¿Qué es lo malo de eso? Porque quizás algunos digan ¿Quién está jodiendo? No, huevón Tú tienes gente Que te apoya Gente que incluso Fanáticos que quieren Quieren hacer las cosas igual que tú Quieren... Estoy muy agradecido Incluso youtubers Que ya suben mucho contenido De Pokémon GO Me han dejado en comentarios Eh, ¿quieres? ¿Sabes qué? Gracias a ti Me metí en YouTube, etc. No hay nada que decir Pero hay fanáticos Que lo que hacen Es replicar lo que tú haces Hacer exactamente lo que tú haces Y si tú estás jugando Pokémon GO En un auto Así Y después dices No, mira cuántos caramelos yo tengo Estás enseñándole eso A las personas Eso es lo que le estás enseñando tú A tu gente Entonces, lo que termina pasando Es que Eh... Incluso pueden tener un tremendo accidente Y lo peor es que cuando tengan accidente Tú no vas a estar ahí para ayudarlo, ¿no? Entonces Wow, what the fuck ¿Qué le estamos enseñando? Yo creo que incluso Esos videos deberían estar prohibidos, weón O sea Si yo salgo en un video Tomando o ingiriendo algo Cloro Lo que sea Lo más lógico Es que YouTube Te lo baje Porque obviamente es algo dañino, ¿no? Y puede provocar un accidente De la misma forma Esto no debería Eh... Ser permitido Es impresionante esto Cómo la gente trata de verlo Lo... Lo malo Y trata de proyectarlo Como que es algo positivo Esto es impresionante El conductor Recibió un golpe en el estómago Que le afectó Gran parte del hígado Ese Fue el primer reporte El segundo caso Fue el de una mujer En la misma zona Ella conducía su vehículo Cuando tuvo que hacer un giro Para evitar Atropellar a un joven Que se había detenido En la mitad de la calle El carro se estrelló Contra un poste telefónico Aquí hubo algo Más o menos así también Aquí en Chile Hace... Hace unos años atrás Eh... También También un caso muy similar Eh... Incluso Los... Los entrenadores Pokémon GO Empezaron a putear Al... Al dueño del auto ¿No? El dueño del auto Ahí Tengo que pasar por ahí ¡Ay! Espérate que estamos haciendo Una raid La concha Esto es impresionante La mujer llegó con fuertes dolores En el pecho Y cuando se le hizo un examen completo Notamos varias fracturas En la pelvis Explicó el informe médico Los testigos del hecho Y los paramédicos Que atendieron la emergencia Señalaron que la causa del accidente Había sido la necesidad De esquivar a un despistado jugador Que estaba intentando Cazar un Pokémon con su celular Y atravesó la calle sin precaución Pero que pendejo de mierda De verdad Que pendejo de mierda Weón Ambos accidentes Ocurrieron el mismo día Un 6 de julio del 2016 El mismo día Del lanzamiento oficial De Pokémon GO En Estados Unidos Ajá Y estas dos anécdotas Por ser las primeras Registradas a nivel mundial Se quedan con el puesto Número 7 El día del lanzamiento oficial De Pokémon GO En Estados Unidos ¿Ok? Número 7 ¿Ya? Número 6 A partir de aquí Los accidentes menores Quedaron atrás Los daños materiales Se vuelven Completamente irrelevantes Ajá Y aquí Es donde empieza El verdadero problema El accidente Se produce en Japón La noche del martes 26 de agosto Del 2016 Oye los Taka Taka Aman Pokémon GO En la zona rural De Tokushima En la isla de Shikoku Al sur del país La policía de Tokushima Dijo que había Arrestado al conductor Keiji Go Un agricultor de 39 años De edad Que manejaba una furgoneta De carga Cuando atropelló En una esquina A dos peatones Llamados Sachiko Nakanishi De 72 años Ajá Quien perdiera la vida En este incidente Y Kayoko Ikawa De 60 Que resultó Con heridas graves O sea Lo hizo mierda Yo creo La razón De este accidente En las propias Palabras de Keiji Go Iba jugando A Pokémon GO Intentando atrapar Un Pokémon Cuando sucedió El accidente Este caso Se registra Como la primer Víctima fatal En Japón Por la distracción De un conductor Al jugar Pokémon GO Saben Saben lo chistoso Es que Hay un video De Keivron En el que Lo atropellan ¿No? Le dan Bueno Más que atropellarlo Fue La palabra Está bien aplicada Lo atropellan Por una captura De un tito Algo así Y lo peor Es que cuando Lo trata de mostrar Él Él lo muestra Como Como algo Chistoso Como algo Para elevar visitas Como Guau Mira Lo que me pasó Es impresionante Es impresionante Viendo este tipo De accidentes Lo tergiversado Que está La mente Como para tomar A broma A chiste No es lo mismo Que haga otra persona ¿No? Porque yo podría hacer Un video Reaccionando a ese video Y yo me puedo cagar De la risa Porque a mí No me pasó nada Porque prácticamente Yo puedo decir Que bobo No sé Lo que sea Pero que la misma persona Lo esté tirando Como Mira Casi me atropellan A mí Porque estaba jugando Pokémon GO Y capturando un dito O sea Eso no está bien ¿No? Eso no está bien ¿Y a qué me refiero Yo? Que no solamente Los dueños De los autos Tienen la culpa Porque Anteriormente Vimos Un peatón Que el pendejo Estaba así Como si nada Como si solamente Existiera el celular Y nada más Y claro También provoca un accidente Entonces también Tienes que tú Como Como usuario Que se yo Estar pendiente Del resto Sobre todo Si estás en la calle Es diferente Ya que estés en la casa Y te pasa un accidente Pero no debería ser Fatal No de la misma forma ¿No? Y se queda Con el puesto Número 6 Ajá Número 5 Su nombre Era Edgar Paredes Tello Originario De la ciudad De Atlixco En el estado De Puebla En México Edgar salió Un 21 de mayo Del 2022 A jugar Un Community Day En su localidad Parece que este Este lo ubico ¿No? Parece que esto Lo ubico Incluso en CFO Me parece que Que habían puesto Como Una reseña Y según Según los testigos Y los reportes Locales Al jugador De Pokémon Go Le intentaron Arrebatar Su celular Pero como Lo llevaba Con una cadena No pudieron Quitárselo Y en revancha Los asaltantes Le dieron Le dieron Dos puñaladas En el torso Edgar Edgar fue Trasladado Al hospital De traumatología Y ortopedia Del seguro social Pero su cuerpo No soportó Las heridas Y perdió La vida Dos horas Después Lo que debió Ser un día Alegre Y de Qué lamentable De verdad Qué lamentable El compañerismo Se convirtió En una tragedia Justicia para Edgar Mientras Mientras cazaba Pokémones en Puebla Lo asaltan Y acuchillan Para robarle El celular Bueno Lo que son asaltos Esto Tiene una infinidad De casos En Pokémon Go Una infinidad De hecho Incluso Aplicaciones como Cómo se llama Esta La Ah se me olvidó Fire Se me olvidó Pueden dejarlo En comentarios Ustedes También Estaba Estaba muy visitada Por personas Que eran asaltantes Que se ponían Incluso de acuerdo Para saber Dónde iba a haber Mucha gente Y ahí Le afanaban El celular Huevón Esta noticia Se dio a conocer Rápidamente En todas las redes Toda la comunidad En México Estaba de luto Y en espera De cómo Se pronunciaría Niantic Al respecto Y Niantic Dice las pelotas Harry No Niantic No dijo Ni una sola Palabra No les importó No hubo Respuesta oficial Pero cuando El director De Pokémon Go Michael Steranka Le insultaron A su esposa Diciéndole Doña Miltank Doña Miltank Huevo Ahí si se pronunció Bien indignado Y es por esa indignación Tan grande De toda la comunidad Mexicana Hacia Niantic Por el caso De Edgar Paredes Que se queda Con el puesto Número 5 De este top Chicos Jueguen Fly Jueguen Fly Jueguen Fly De verdad Y ni siquiera Tienen que tener dinero No O si quieren Lo juegan De forma Gratis Y ya está Ya está En la página ComunidadFlyOficial.com Tenemos los tutoriales Para Pequechar Y bueno Simplemente descargarlo Instálarlo Y ya está Hermano Porque Niantic Ni siquiera Va a dar 5 segundos Por ti Número 4 Su nombre Era Calvin Riley Un hombre De 20 años De edad Que junto Con su hija De en aquel Entonces 4 años De edad Salieron a jugar Una tarde Del 8 de agosto Del 2016 En el Aquatic Park De Plaza Ghirardelli En la ciudad De San Francisco Oye Tenía 20 años Y la hija Tenía 4 años 16 17 18 19 A los 16 años Tuvo un hijo Weón Wow Riley Y un amigo Jugaban Pokémon Go Cuando alguien Le disparó Por la espalda Ejecutándolo A quemarropa Con un tiro En la cabeza Y salió Corriendo Dijo John Kirby El oficial Responsable Del caso Padre Del asesino Del jugador De Pokémon Go A ver Ya Padre De El Ok De Pokémon Go Calvin Riley Emocional De Ya Prácticamente Puso A Fue una Fue una Pelea A la televisora KGO Por lo que sabemos No hubo Enfrentamiento Dijo Kirby No hubo Palabras De uno Y otro Fue algo Insensato Alguien Que le disparó Por la espalda Y salió Corriendo No encuentro Palabras Para describir Este caso Es impresionante Simplemente Llegó Le disparó A quemar ropa Y en la cabeza Y ya está Es impresionante Esto El caso De Calvin Riley Se queda Con el puesto Número 4 Número 4 Ya Número 3 Vamos a ver Su nombre Era Keita Noritake Tenía 9 años De edad Salió De su casa Una mañana El 26 de octubre Del 2016 Iba camino A la escuela Y se encontraba A escasos 200 metros De su casa Cuando Nobosuke Kawai De 36 años Conducía Un camión Y se lo llevó Por delante En un paso De peatones Uy huevón Con un camión Se llevó al niño No Lo hizo mierda Huevón Causándole la muerte No Eso fue instantáneo La causa Según su propia Declaración A la policía Estaba distraído Jugando a Pokémon GO Desde su smartphone Mientras conducía El conductor El conductor del vehículo Que jugar Pokémon GO Arriba de un auto Es genial Incluso Miren los caramelos Que tengo Miren Me salió este Pokémon Porque hay gente Que te sigue Porque la gente Que te sigue Va a querer imitarte Yo de verdad Yo creo que Ahí hay un problema Tremendo Ahí hay un problema Tremendo Hay un problema Tremendo Y ojo Aquellas personas Que Incluso yo recuerdo Cuando Suagron Que no tengo Nada en contra De Suagron No lo odio Ni nada De mi mismo país Le deseo lo mejor Que vaya En pro De su carrera Pogotuber No tengo nada Que decir Pero yo recuerdo Cuando él Estando en auto Hablaba de los nidos De los nidos Aquí hay un Hay un nido Etcétera Incluso podía estar Capturando Arriba del auto Los nidos Y Si bien ya no lo hace Que me parece genial Me parece genial O algo pero terrible O sea Esto Esto Es terrible Es terrible Sobre todo Cuando tienes personas Que te siguen a ti Y Tratan de imitar Lo que tú haces No está bien Y lo peor Es que no se puede justificar Eso no se puede justificar Eso está mal Y está mal ¿No? Oh Que desembocó En la tragedia Ajá No había marcas De freno En el lugar Del accidente Dijo la policía Se lo Se lo llevó Noritake Es el primer Menor fallecido En un accidente Vial Vinculado a Pokémon GO Tres años de prisión La sentencia Del conductor Nobosuke Kawai Condenado A 14 meses De cárcel Por un accidente Previsible El parche Aplicado En el juego De Pokémon GO Ah ya Ya Ok No No juegues Pokémon GO Mientras Conduces Ok Que consiste En el que Al superar Los 20 kilómetros Por hora Ya no te permite Girar Poképaradas Ni capturar Pokémon Llegó Muy tarde El caso De Keita Noritake Es el primer Menor Víctima De la imprudencia De un jugador De Pokémon GO Ajá Y se queda Con el puesto Número 3 Eso 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 es raro Hermano Eso es raro De verdad Número 2 Su nombre Su nombre Era Kaila Campos De 21 años De edad Oye que bonita Kaila Campos Ok 21 años Y un día Se dio a la tarea De salir con su novio A jugar Pokémon GO Ajá Un viernes 21 de octubre Del 2019 Por la noche A un parque El cual solían Frecuentar En la ciudad De Albuquerque En el estado De Nuevo México En Estados Unidos Ajá Parecería un viernes Cualquiera Sin embargo Kaila y su novio Fueron testigos De un asalto A mano armada A un conductor De otro vehículo Mientras manejaban Rumbo al parque Ajá Ah Ellos fueron testigos Ya Mujer baleada Y muerta Después de presenciar Un robo Mientras jugaba Pokémon GO Dice Oh Que lamentable Huevón Ella ni siquiera Tenía que ver ahí Pero lo presenció Simplemente estuvo En el lugar Erróneo De acuerdo Con el reporte Oficial Los ladrones Se dieron cuenta De que fueron vistos Y reconocidos Por la pareja Y dispararon En contra Del carro De Kaila Quien a pesar De tratar De escapar Recibió Un impacto De bala En el cuello Que le provocó La muerte Casi instantánea Al día Al día de hoy La policía local En Albuquerque No ha dado No ha dado Con el asaltante Que le quitó La vida A Kaila Que solo Tenía planeado Salir a jugar Pokémon GO Con su novio Como solían hacerlo Que lamentable Pues su casa Se encontraba A escasos 500 metros Del parque El caso De Kaila Campos Una joven Asesinada Dentro de la Seguridad De su vehículo Al tener Que salir A jugar Pokémon GO A la calle Se queda En el puesto Número 2 O sea Estuvo en el lugar Y momento Equivocado Número 1 Su nombre Era Servando Hamros Oye Este es el Número 1 Este es el Número 1 ¿No? Debería ser El más El más complicado De todos Incluso Me pareció El del niño Que fue Arrollado Me pareció Mucho más fuerte Que el anterior De la chica De 29 años De edad Fue encontrado Muerto El miércoles 13 de julio Del 2022 En un parque En el bosque 2100 De McCormick Boulevard En Evanston En la ciudad De Chicago Illinois En Estados Unidos La autopsia Reveló Cuatro tiros De arma de fuego De alto calibre A quemar ropa Hamros Estaba en el parque Jugando a Pokémon Go Con su hija De 6 años Espera Espera Es que No está leyendo Detiene a hombre Acusado De matar A tiros A tiros Con S O sea Varios Acervando Hamros En parque De Hamros Estaba en el parque Jugando a Pokémon Go Con su hija De 6 años Cuando al parecer Entró en una discusión Con un número Desconocido De personas Según comenta La policía El asesino Al parecer Primero apuntó Contra la hija De 6 años Que no resultó Herida En el incidente Fue ahí Donde comenzó El tiroteo Servando Camargo Quien se identificó Como el papá De la víctima Escribió Lo que presuntamente Pasó El día Que su hijo Fue asesinado Fue abordado Por un pistolero Cuando caminaba Hacia su casa Y recibió Múltiples disparos Mientras su hija De 6 años Fue testigo Presencial Del asesinato El pistolero Incluso Empezó A abrir fuego Contra su hija Mientras ella Corría por su vida Ella encontró Un lugar Para esconderse Y no resultó Herida Afortunadamente Pero vio Como el pistolero Se puso Encima de su padre Y lo ejecutó Aseguró El señor Servando Camargo Padre de la víctima Una persona Fue arrestada En el tiroteo La policía De Evanston Dijo que Este hombre Estaría en el tribunal El próximo miércoles Por la tarde Pero no proporcionó Más información Sobre la detención La familia De Servando Hamros Juntó fondos Para el funeral A través de la página GoFoundMe Mientras que El estado De Illinovis Es quien Proporcionó La ayuda Y la terapia Psicológica Para la niña De 6 años Que terrible De verdad Esta hueá es terrible No fue Niantic No fue De Pokémon Company Estas dos empresas No pronunciaron Ni una sola palabra Al respecto Otro caso Totalmente indignante No solo Para la comunidad De Estados Unidos Sino para Toda la comunidad De jugadores De Pokémon Go Y es impresionante Que la gente Defienda tanto Un juego Que no te defiende Una mierda Es impresionante Tu vas a Twitter Y ves gente Que incluso Es capaz de pelearse Por el juego Es capaz de pelear Por el juego Weón Y si a ellos Le pasara algo Niantic Siquiera Le daría Tres segundos El pésame Weón Nada El caso El caso de Servando Hamros Que pudo haber Sido un homicidio Doble Junto con el De su hija De seis años Ajá Si Del cual no existen Palabras De cómo describirlo Se queda con el Puesto Número uno Esto es terrible Es terrible Ahí finaliza ¿No? O tenemos Bonus Track ¿Tenemos Bonus Track? Niantic En siete años De vida De Pokémon Go Nunca Nunca Ha donado Un solo centavo A las víctimas O familiares De las víctimas De accidente O muerte Por motivos De Pokémon Go Claro Claro Yo creo que ellos Se hacen lo desentendido Es como Eh ¿Sabes qué? Nosotros ponemos un aviso Que la gente No No juegue Pokémon Go Mientras conduce Pero Lo hacen igual Son porfiados No sé ¿Qué mierda huevón? Ha realizado Grandes donaciones A asociaciones Particulares Que se hacen Deducibles de impuestos Nada más Niantic Y The Pokémon Company Solo han demostrado Que las ganancias Económicas Son su principal Prioridad A ver Y eso Eso también Yo Mira Ha revelado Sus resultados Para el año Fiscal 2023 Y ha sido Un nuevo Récord Con 350 Millones De dólares En ganancias Netas Eh Literalmente Pokémon Está haciendo Más dinero Que nunca En su historia Esto yo no lo creo Incluso yo creo Muchas veces Que las páginas Son compradas No sé Porque Es un poco Ilógico Pensar que En el año 2016 Cuando estaba El boom De Pokémon Go Eh Se hizo menos Dinero Que ahora Ahora que Que lo juegan Muy poco Incluso Los hacks Están Tomándose El juego Pero bueno Esto es impresionante Chicos No Bueno Está de más decir Que tengan cuidado Eh No conduzcan Jugando Pokémon Go No conduzcan Eso no es De cracks Para nada Eso no es De cracks No conduzcan Jugando Pokémon Go Y en la calle Cuando estén Con el celular Tengan mucho cuidado Si van a estar En un lugar Eh Con mucho Con mucho cuidado ¿No? Un abrazo tremendo A todos Y bueno Espero que les haya gustado El video Los créditos son De Mumachin ¿No? Top 7 muertes Y accidentes fatales De jugadores De Pokémon Go Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Este tipo de videos Me gusta mucho Porque Uno Que nos saca De la rutina Y dos Es que te deja Pensando un poco ¿No? Te deja pensando Un poco ¿Qué tan masivamente Malo fue Pokémon Go? ¿O está bien? Está bien Bueno chicos Ultra mega genial Pabuloso like Un abrazo tremendo Ahí abajo Les voy a dejar Los links Y también Les voy a dejar El link Al canal De Mumachin Un abrazo Nos vemos Adiós gente linda Bye to bye